Instructor Raúl Estramaso. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. Bueno, se armó todo un debate de gente que llamaba y demás. Siguen llegando llamados por el tema de multas. Se comunicó con nosotros un hombre, le llevó una multa de Casilda por no tener una oblea. El señor no se presentó, dejó pasar un tiempo y ahora le viene una mora de 12.700 pesos. ¿Una oblea? Una oblea. Bueno, por empezar te digo lo siguiente. Que a lo mejor las autoridades no lo saben. Está prohibido llevar cualquier calocomanía en el parabrisas del vehículo. Pero. Lo siguen poniendo, exacto. Incluso de fábrica sale. Como por ejemplo la altura de los faros traseros no deben estar más de un metro diez del piso. Sin embargo vos ves que cada camioneta lo tienen arriba, por ejemplo. Suelen ponerlo también en el vidrio las habilitaciones de los distintos municipios y demás. Bueno, la revisación técnica obligatoria. Eso es lo que le debe faltar. Porque eso es la única oblea que se pide. Dice que tenía un falcon medianamente en buen estado, que tenía la patente, no le faltaban los focos ni nada, pero que le llegó por eso. Le faltaba una oblea. Calculamos que es la inspección técnica. Sí, puede ser. Yo no quiero ir contra este señor, ni tampoco ir contra las normas de tránsito, pero la revisación obligatoria es obligatoria. Porque puede tener todos los faros, lucecitas de colores, todo lo que quiera, bien pintadito, pero tiene el extremo de la dirección flojo, no tiene freno, o frena una sola rueda, no tiene cubierta. O sea que la obligación es... Sí, es para todos los modelos, inclusive los autos modernos también. Yo estimo que él podría negociar. Y le daría un consejo, vaya a la Defensoría del Pueblo a ver qué puede hacer. Por el monto elevado de la multa. Por el monto elevado, las condiciones, ¿viste? Porque pasa lo siguiente, salvando un poco la responsabilidad de los inspectores municipales que tienen que hacer el acta de infracción, porque tenía el paragolpe suelto. Pobre tipo, mira, va con la camioneta cargada con melones y resulta que tiene el paragolpe suelto y él le hace la boleta, se está ganando la vida. Mira, eso dice uno, mientras no se desprenda ese elemento, me pegue y diga, pero mirá a los inspectores municipales que no le hacen la boleta a estos autos que no... Exacto. A nosotros los argentinos, yo soy argentino, por eso estoy acá, no nos conforma nadie, somos raros, raros. Raúl, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy estoy prendido a fuego, menos mal que me saliste con esto, que más o menos me aplacó. Sí, porque era un llamado a un televidente y teníamos que cumplir. Por supuesto. Contanos de qué vas a hablar hoy. Ay, yo lo que hablo siempre. Mire, señora, señor, ¿sabe qué es esto? ¿Qué es eso? Esto es un amortiguador. El amortiguador, que va puesto uno en cada rueda, es para que cuando el auto uno lo quiera doblar hacia un lado, hacia el otro, o sea, le quiera hacer efectuar la fuerza centrípeta hacia adentro, el auto busca la fuerza centrífuga que es hacia afuera. Ahora, entonces, cuando yo doblo para la izquierda, el auto se va a desplazar a la derecha y este elemento va a hacer que el auto no se tumbe mucho. Claro. ¿Estamos? Y trabaja de esta forma. Este es un amortiguador, ¿eh? Ahí está trabajando bien, pero ahí está trabajando mal. Está roto. Claro. ¿Por qué se rompe el amortiguador? Por los pozos. Esto, este elemento, señora, señor, está diseñado superdimensionado para aguantar el trajín que le hace un auto o una camioneta, cualquier vehículo que lleve esto, en un terreno liso. ¿Estamos? En un terreno normal. Pero cuando, esto no está para los pozos. Para los pozos, claro. Porque las válvulas que tiene adentro no están diseñadas para eso. Entonces, voy a esto, por eso venía prendido fuego. Mirá. La revisación técnica de mi auto. Está. La patente paga de mi auto. Está. El seguro. Está. Lo que me cobran, a todos nos cobran, ¿no es cierto? Un porcentaje de la Nasta para arreglar el camino. Lo que nos sacan de la patente para arreglar las calles, los caminos. Los que nos sacan los peajes. Los peajes. Para arreglar las rutas. Y yo tenga que ir a pagar. Acá dice, 1.370 pesos. Sí. Más 250 de colocación de un amortiguador, de un auto nuevo, con 51.000 kilómetros, por los pozos, que no los arreglan. Y cuando los arreglan, los arreglan mal, porque cuando está el pozo, el auto entra. Y entonces, pues, van, le ponen algo y el auto sube. Eso. No está a nivel. Bueno, un amigo mío, y voy a dar el nombre y todo. Este, Jorge Sedano, que yo voy, cuando voy a Europa, voy a la casa de él. Si no, no podría ir, por el costo. Este, me decía, sí, ¿y ustedes qué auto usan? Porque allá, viste, hay Porcheta, hay Mercedes, todo, Ferrari, que van lamiendo el piso. Que vos no vas a encontrar. Ni una hoja en las rutas. Exacto. Este, no se usan, no se venden amortiguadores en Europa. Porque no, no, no se gastan los amortiguadores. Bueno. Me decía, ¿y ustedes qué? Y nosotros, mirá, andamos 4x4. 4x4 ¿para qué? Y porque se dio la moda. Pero ustedes están locos, 4x4. Me decía que esto, que lo otro, que nosotros usamos la 4x4 para ir a Italia y Córdoba a pan y manteca. No es para eso la 4x4. Bueno. Vino a la Argentina, después de mucho tiempo, vino y dice, ¿vos sabés que vos tenías razón? Que acá hay que usar 4x4, porque para ir a Buenos Aires hay que ir por la banquina, prácticamente. La principal ruta del país, mal llamada autopista, sería una autovía, está toda rota, toda rajada, toda mal arreglada. Entonces, yo... Y ni hablar cuando uno la toma a los días de lluvia. Increíble. Y cuando vos tenés un día de lluvia y tenés un pozo que no lo ve porque está tapado con el agua, por eso es lo que yo voy contra los lomos de burro. Señores de la municipalidad, los señores que están a cargo de poner los lomos de burro, yo tengo la fórmula de hacer un lomo de burro inteligente. Si ustedes son... Si ustedes son, y va a decir inteligente, pero va a quedar feo, búsquenme, yo les voy a dar la solución para que por 4 o 5 locos que andan ligeros, todos nosotros tenemos que pagar el pato de tener que andar cambiando amortiguadores, cinta de freno, pastilla de freno, arreglo, punta de eje y todo, por 4 o 5. No debemos más nivelar para abajo, tenemos que pensar para arriba. Hay un sistema muy moderno, muy nuevo que podemos hacer, lomo de burro, que no se llama lomo de burro, lo decimos, se llama elevación transversal. ¿No? Para poderlo hacer que únicamente aquellos que andan ligeros tomen ese lomo de burro. Es una buena solución. Así que véanme, a algunos que les interese, podemos hacerlo. Pero no es posible que yo pague tantas cosas, tantas cosas, y ellos no me cumplen. ¿A quién le cobro yo esta factura de 1.500 pesos? ¿Hasta el jueves será? Hasta el jueves que viene. ¡Gracias!